Nos están acompañando Lucas Tortolo Automotores, tu auto arranca desde San Martín y Chacabuco, 9 de julio, 6, Mariano Moreno, servicios pensados en cada usuario, electricidad San Martín, además todo en ferretería y natatorios, colegio de farmacéuticos de 9 de julio, Telequino, el cartón semanal de la diosa Fortuna, Banco Galicia, te financia cada emprendimiento, Ruraltech, confort, desplazable en casillas para el campo, obradores y turismo, Necessarity, lo que tu casa necesita en el living o la cocina, envíos a todo el país, Banco Nación, líneas de crédito, Villarreal Viajes, para su servicio diario, Carlos Casares, Los Toldos, 9 de julio y ciudades intermedias, Con Flores y Liniere, Banco de la Provincia, parte importante en la vida diaria de los bonaerenses, Municipalidad de 9 de julio. Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena. Bienvenidos como siempre, muy buenas tardes y cuando ha pasado segundos de la hora 20 en la Argentina, en los de julio la temperatura es de 29 grados y la humedad del 24%. Mañana te adelanto, una mínima de 18 grados, la máxima 35 grados, un día también de calor como hoy despejado, tal vez un poquito más. Bien, bueno, siempre arrancamos con alguna historia agradable, recordándolas. Bueno, hay un saludo navideño que está cargado de amor y emoción, que hace comprender el sentido real de la celebración. Está contado hoy en cadena9.com. ¿Por qué lo traemos? Porque a lo largo de este particular 2020, el medio ha vinculado a muchas personas que estaban distanciadas, se acercaron al medio en distintas geografías y se ha movilizado precisamente para acercar esas partes. Y hemos recibido recientemente una nueva gratitud de un convecino de Bariloche que andaba buscando a su hija en una localidad cercana entre Bragado y Chivilcoy. La localizó, la encontró y a partir de ahí otra vez se restableció el lazo después de mucho tiempo que había perdido contacto. Algo similar nos pasó con una joven chica de Santa Fe, que el papá se había venido a 9 de julio, ya era 6, 7 años, que no tenía contacto. Se habían desconectado con los celulares, uno se había extraveado y nunca más hubo relación. Pidió al medio un acercamiento a ver qué podíamos hacer. Bueno, asumimos ese compromiso y hemos revinculado todo eso. Y son gestos en el fondo de Navidad, pero no porque los haya hecho el medio. Porque entendemos que esto seguramente lo hubiesen hecho la mayor parte de ustedes que están viendo ahora de haber tenido exactamente las mismas posibilidades o si hubiesen llegado las inquietudes. De manera tal, a punto tal, quiero decir, que ustedes se movilizan siempre en solidaridad, en gestos de amor y demás. Y esta es la Navidad. Queríamos compartir ese gesto porque hay muchos que están pasando dificultades y seguramente ahora va a servir la Navidad para estos acercamientos y reconciliaciones. Muchos de ustedes van a servir para unir esos lazos. Bien, como siempre vamos con el tema central que está relacionado con el COVID y la situación en el 9 de julio. Pero antes de ello en la Argentina han fallecido hasta ahora 41.997 personas. Y en el mundo casi 1.700.000. Fíjate vos, casi 42.000 y casi 1.700.000. 1.699.307. Y el coronavirus en 9 de julio, el total de casos es de 1.660. Fíjate cómo ha crecido. De los cuales hay 290 activos. Los sospechosos crecieron a 96. Hay 38 internados y se encuentran 1.057 aslados. Esto ha crecido y tener presente porque de estos 1.000, el tercio es lo que en expectativa y con cierta probabilidad es lo que va a estar convirtiéndose en casos positivos en las próximas dos semanas, en los próximos 14 días. Esto alarma un tema de preguntas y de respuestas hoy de la Secretaria de Salud en el Comité de Crisis. 9 de julio, tal como lo dijo hoy la doctora Pirota, registra los máximos niveles de internado, de sospechosos, de infectados y de hisopado desde que nació el coronavirus en el distrito. Y en el informe, además se está señalando que en Quiroga hoy se registran 4 pacientes positivos, hay 10 aislados, en Dudillac 9 positivos, 9 están sospechados y 54 personas aisladas. Fíjense ustedes cómo ha crecido. En Moria hay 2 pacientes positivos, 2 aislados. En el provincial, 4 positivos, 1 sospechoso y 23 aislados. En Carlos Marianaona hay 4 positivos, 3 sospechosos y 8 aislados. En La Niña hay un caso sospechoso y 10 aislados. En Patricio, 2 sospechosos y 7 aislados. Y en French, 5 positivos, 2 sospechosos y 20 aislados. Esto habla a las claras de que está creciendo y que está alto el nivel. Pero vamos a poner la partecita donde la doctora Pirota está contando esto y otra vez convoca al cuidado y la protección de cada uno de nosotros. Veamos. Hoy les queremos transmitir que, tal cual lo había anunciado el Intendente viernes pasado, esta semana, estos 7 días previos, han mostrado que estamos en el máximo pico de casos de coronavirca en nuestro distrito. Hoy, actualmente, este martes, tenemos los números máximos en todos los sentidos. Tenemos máxima cantidad de casos por semana, tenemos máxima cantidad de casos internados, tenemos máxima ocupación de terapia, tenemos máximo sospechoso que les espera, que hay una salvedad, que es que el número ha sido alto en el momento en que los resultados tardaban, pero ahora los resultados están tardando 24 horas, así que el hecho de que tengamos 96 sospechosos demuestra que se están sepando muchas personas por día. Así que, bueno, esto es un reflejo de 10 días atrás, una semana atrás, todavía no vemos reflejado las consecuencias de las medidas que dictó el señor Intendente viernes pasado. Seguramente, y tenemos esperanza de que esto se vea reflejado la próxima semana, ya que, bueno, este fin de semana se ha entrado menos movimiento y sabemos que el movimiento es lo más importante para que se refleje después de los números, ya que, bueno, más movimientos, más casos y más todo, menos movimiento, menos situación complicada, digamos. No entendieron el mensaje. Más claro, imposible. Y también habló el Intendente, Mariano Barroso, ante la proximidad de las fiestas, conjuntamente con la titular del Consejo Deliberante. Consejo Deliberante que está asesorando en este momento y que ustedes lo están siguiendo por cadena 9 también en otras de las prestaciones. Bueno, un esfuerzo de producción importante. Pero vuelvo al tema central. Conjuntamente con la doctora Gentile, que hizo una reflexión importante de la Navidad y de los cuidados, y recordó también aquel mensaje que ayer le contaba cadena 9 sobre los cuidados ante las fiestas, el Intendente hoy hizo una reflexión, también convocando a todos a extremar cuidados porque está seria la situación en 9 de julio. Y les guste o no, este medio le pone en blanco y negro muchas cosas a ustedes los vecinos de todos los días en el marco de llevar información concreta y específica y no especulaciones. De los mil casos, un tercio, el más o el menos, es lo que se termina convirtiendo en COVID positivo a lo largo de 14 días. Fíjense si no es seria. Y máxime ahora, en el marco de las fiestas, que se corren más peligros todavía de aumento de COVID. Pero eso va a depender, ¿sabés de quién? De tu responsabilidad, de la mía y de todos. Y a eso nos ha convocado el Intendente con el mensaje que ya ponemos esa palabra central de Mariano Barroso. Lo que estamos viviendo ahora es la complejidad de esta pandemia. Lo que estamos viviendo ahora es el resultado de los últimos 10 días. y si uno mira el agonaje, el día 18, cuando tuvimos que tomar estas medidas, casi habían pasado 10 días, justo de 9 de diciembre, que fue la frustración, la tristeza que nos ha causado todo este año de pandemia. y, bueno, y en esta situación tan particular que estamos viviendo ahora, todo el mundo de la experiencia, en este caso, en este periodo de tiempo. Por tal motivo, lo que hagamos hoy, lo que estamos haciendo hoy, el resultado de lo que vamos a estar viendo los primeros días de hoy. Y por eso, bueno, bien, como decía Marcosé, tener estas medidas mínimas básicas para, cuando nos juntemos con nuestra familia, a festejar la noche buena o la noche nueva. Nosotros, culturalmente, somos, tenemos una cultura muy social, muy integral. Muchas familias se juntan en forma hasta intrafamiliar, o sea, no tenemos familias y nos juntamos con los amigos toda la vida o terminamos y nos juntamos en una casa ajena y nos juntamos todo para seguir juntando y seguir pasando estas noches. Y esto es lo que tenemos que educar, sobre todo en estas dos fiestas, ¿no? Estás hablando con la familia, quizás encontrarnos con lo que significa lo que es la Navidad, ¿sí? Y su mensaje, bueno, el festejo de nacimiento, el nombre de Jesús Rijo, y pasarlo bien en familia y disfrutarlo con los momentos de estos momentos tan importantes en tu familia. Así que, estas recomendaciones, ¿no? Depende de nuestra actitud que tengamos, a ver cómo vamos a rellenar nuestra situación. Y sabemos que son una época del año, quizás, de la época del año, la más difícil, ¿sí? Para cuidarnos y quedarnos sin casa. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer y es lo más importante. Así que, bueno, aprovecho la ocasión para saludarnos a todos en esta Navidad, que las pasen de familia, con salud. Y bueno, esperemos que 2020 pase lo más rápido posible. Bueno, gracias a Galicia con este mensaje que nos está dejando para todos, para tener presente estos cuidados que hay que tener en el marco de la fiesta. Por eso está haciendo este aporte de acá a fin de año. Así que, con muchísimas gracias. Es un mensaje más para leerlo y reflexionarlo. Pero lo mencionamos por los que están siguiendo la transmisión en 89.9, que en un momento van a decir, ¿qué pasó acá? ¿Se cortó? No. Hay una publicidad del Banco de Galicia que está sin audio, pero es toda imagen. Y la radiofoto no está funcionando bien. Es un chiste que les hago, porque antiguamente la foto venía por el llamado radiofoto. Miren la antigüedad que les hablo. Bueno, acéptenlo. Algunos no entendieron y estarán sonriendo y otros estarán preguntando qué pasó. Bueno, mañana va a haber un corte de energía eléctrica programado por la cooperativa que va a afectar al centro de la ciudad. Entre ellos, para que se dé una idea, al Banco Provincia, a la Municipalidad, la Catedral. Atento a la afectación del servicio. Comienza el corte de energía a las 5 y media de la mañana de manera tal que las obras están programadas a finalizar a las 8.30. Hoy el Banco está viniendo a las 8.00. Bueno, y va a alcanzar, como les digo, el centro de 9 de julio. Para tener recaudos y cuidados. Ojalá lo termine ya para las 8.00 o antes también. Por eso comienzan 5.30. Reparación en el tendido de la red. Y por eso se adelanta o se anuncia con tiempo para que se tomen todos los recaudos. Bueno, a propósito, reciente hacer referencias del Consejo Deliberante. Está sesionando en este momento en el marco de la ordenanza central que es el presupuesto para el año venidero y que asciende a más de 1.700 millones de pesos. Y conjuntamente con ello, el otro punto está en la Asamblea de los Mayores Contribuyentes para fijar los tributos que van a caracterizar la gestión administrativa municipal el año venidero. Bueno, el Consejo Deliberante hay poca gente por el tema del COVID, de los cuidados y de tal manera que todos los mayores contribuyentes del espacio de Juntos por el Cambio están en la sede, en la avenida Mítrica Cipollet y Trigoyen del PRO o de Juntos por el Cambio frente a Plaza Belgrano. No así los del justicialismo que están distribuidos desde sus casas o sus lugares de trabajo y todos conectados también de tal manera que puedan participar. Algunos son presenciales, otros de manera virtual. También hay concejales presenciales y concejales que están de manera virtual atento precisamente a estos cuidados de COVID. Pero sigan con la transmisión también de Cadena 9 para interiorizarse de las decisiones que se van a estar tomando y conjuntamente con ello cómo van a ser los tributos del año venidero. Esencialmente 40% en muchos de ellos otros va a haber excepción y ya ha habido una crítica por parte de la sociedad rural en cuanto a la tasa vial que ya la hemos dado a conocer pero bueno, quedó ahí porque el intendente le explicó por qué razón ese porcentual de aumento en la tasa vial, rural, perdón, o vial. Me voy a Facundo Quiroga siguen obras en Facundo Quiroga de dos naturalezas una de desagües que se están realizando los que nacimos o conocemos Facundo Quiroga en Avellaneda le decimos se están haciendo obras se cambian alcantarillas rotas que no dejaban circular el agua se inundaba un sector de la localidad y conjuntamente con ello también a la altura de otras de las en el centro y conjuntamente con ello también en Facundo Quiroga siguen las obras de repavimentación o bacheo para terminar de acomodar las calles que estaban deterioradas y conjuntamente con ello ha estado recibiendo muchas críticas la gestión y por eso hoy se ha movilizado enormemente el delegado municipal con la apoyatura de toda obra pública municipal central para que estas obras estén realizando y finalicen lo antes posible no creo que antes de fin de año pero a lo mejor regalo de Reyes y lo van a tener para tenerlo presente vuelvo a Noé de Julio ¿por qué? porque se sigue avanzando en la cartelería de señalización de cruces de calles y en este caso ahora se están colocando en Libertad y Urquiza como lo pueden observar ayudan a la nomenclatura y a la circulación de las manos sobre todo los que no son de Noé de Julio y que andan buscando una determinada numeración una determinada calle y entonces se les hace la señalización respectiva con lo que eso está significando así que es importante este punto en el marco de la obra pública y la señalización previamente dicha hay cuentos del tío para todo bueno ahora el banco central el banco central de la república argentina está haciendo una advertencia sobre el robo de cuentas bancarias a través de correo electrónico falso apócrifo intentan entrar en las cuentas bancarias de ahorristas consiguiendo información de las personas afectadas se alertó sobre eso de manera tal que son también piratas cibernéticos y de esa manera lo hace para que todo el mundo tenga mucho mucho cuidado y precaución porque uno sabe qué cuentas pueden ser las afectadas en esta en esta modalidad de cuento del tío piratería y puede estar en 9 de julio puede estar en Buenos Aires puede estar en La Rioja uno nunca sabe bueno me voy a la provincia de Buenos Aires porque el gobernador de la provincia conjuntamente con Ferraresi suscribieron convenios con varios lo van a hacer con los 135 intendentes hoy se hizo la primera parte para potenciar la construcción de viviendas es un programa que también va a llegar a 9 de julio y hoy el de la región el más alcanzado fue Hernán Ralinqueo un vecino que siempre anda por la ciudad o el provincial que es el jefe comunal de 25 de mayo y que trata de potenciar el tema de viviendas para todos los distritos de la provincia de Buenos Aires como consecuencia de que se sabe que hay un déficit habitacional ya que dije el provincial el parque Arauna que se ha ido construyendo con amor y de a poquito también bueno ahora luce con nuevas LED la gran particularidad que tiene este parque esa imagen son de las luces LED que ahora vamos a ir que también se están colocando en la ciudad las luces LED del parque del provincial están esencialmente iluminando una cancha de básquet de manera tal que los vecinos de esa localidad puedan disfrutar al aire libre de alguna actividad cuando se permita todo esto en el marco del COVID pero ya tienen las luces LED y se han hecho trabajos que hacen una recreación muy linda y que cuando se pueda también permitiría a cualquier vecino de la ciudad ir a disfrutar de ese lugar así que para tenerlo presente ahora si vamos a ir a las luces LED que se están colocando sobre la avenida Agustín Álvarez que parte en el marco de toda la nueva luminaria y comprende un total de 720 artefactos de lámparas de 102 y 194 watts que gasta menos energía ilumina mejor y presta mayor seguridad y también sirve para todas las cámaras de seguridad que ya superan las 200 que hay en la ciudad así que también para tenerlo muy pero muy presente insisto los vecinos de el sector de la ciudad que están en Antonio Eita entre Avellaneda y Urquiza siguen reclamando las luces LED porque hay se han puesto algunas columnas pero todavía no se ha terminado esa obra pese que en algún momento se dio a conocer que estaba todo hecho ese tendido por completo de la avenida Antonio Eita faltan esas dos cuadras así que están reclamando eso esencialmente por razones de seguridad como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo los vecinos de ese lugar te recordamos la temperatura 29 grados la humedad del 24% mañana una mínima de 18 grados máxima 35 días despejados de sol ya 23 de diciembre poquito para el brindis está en turno una farmacia potente hasta mañana a las 8.30 y a partir de ahí entra en turno la farmacia guarde y voy a utilizar el apellido con todo respeto que Dios guarde a cada uno de ustedes los proteja y los bendiga en sus hogares y mucho más en este momento tan particular que se están viviendo no solo en 9 de julio en la región sino también en la Argentina y en el mundo que Dios los bendiga no se olviden de que es ley el uso del taparanejo camentón no se olviden que es ley el distanciamiento no olviden que es ley mira vuelvo a una frase que hemos escuchado mucho y nosotros la hemos repetido hasta el cansancio una vez que termines las tareas esenciales en el marco de la actividad y del movimiento de la economía quedate en casa guste o no guste pensar ese concepto de guerra que en algún momento te hemos transmitido nada más que eso y si alguno fue soldado de Malvinas tendrá más presente este concepto y la importancia de quedarte en casa y no salir al campo de batalla a que te agarre una esquirla o el virus y te dañe y es más hasta que pueda terminar con tu vida ojalá que eso no ocurra ya tiene 9 de julio el distrito muchas personas que han fallecido en el marco del COVID 64 y ojalá que se frene todo esto y conjuntamente con ello depende de mucho de nuestros cuidados esto es muy importante y máximo en el marco de las próximas fiestas en guerra no había fiestas había respeto entonces estas son las cosas que se están pidiendo hoy con el cuidado celebrar pero también con todos los recaudos que las autoridades sanitarias políticas que son las que conducen y nos guían bueno nos están haciendo ese señalamiento un médico como conductores y como guía y para eso se han elegido bueno mínimamente merecen ese respeto y esa consideración y sobre todo el personal de seguridad el personal de salud y demás y esto depende de cada uno de nosotros sabiendo que es un año atípico el que cierra y por lo tanto todas las cuestiones son atípicas no podemos poner en lo normal cuando no es lo normal si se incendia una casa se te destruyó y vas a estar triste y todo pero no podés volver a esa normalidad de la casa pues ya no está bueno muchas cosas han cambiado en el marco de esta pandemia y estas son las cosas que tenemos que comprender no tiremos de la cuerda de querer poner como normal lo que no es normal porque corremos serios riesgos nosotros y ponemos en riesgo a los terceros que Dios los bendiga mañana si Dios quiere a las 20 más breves en cadena y sigan también con toda la información de lo que está ocurriendo en el Consejo Deliberante minuto a minuto con estas importantes ordenanzas que están próximas a ser votadas chau a veces un mensaje sutil es más poderoso que tus clientes sepan de tus productos en esta navidad 2020 y año nuevo 2021 publicita en nuestra radio en esta navidad 2020 y año nuevo 2021 colaborar con vos es la clave para nosotros para que puedas crecer y llegar a más lugares con nuestro plan para grandes y pequeños anunciantes publicitando nuestra radio con los planes de navidad y año nuevo 2021 lo tenés que llamar